En los últimos dos años en Salamanca ha aumentado el maltrato animal y a pesar de que se reformó el reglamento municipal de protección animal, este no ha sido publicado pese a que ya se venció el plazo. Sin embargo no se ha publicado. En cuanto a esta tal, tiene un año que ya también se reformó y poco a poco ya se lleva a cabo, pero hace falta la difusión y sobre todo, te comento, invitar a la población a que también denuncie. Ayer tuve una plática con el encargado del Ministerio Público para involucrarnos un poquito más en cuanto ya a lo que es la denuncia penal, pero igual me decía, ¿sabes qué? Se pone la denuncia pero no les da moscarse, simplemente son faltas administrativas los tiempos de la edad y simplemente lo que se condena es ayuda social o monetaria, no hay algo más. Simplemente es para mutilaciones o para muerte. Yo le comentaba a él que si había algo más, porque en el 2015 nos tocó apoyar animalitos que fueron abusados sexualmente, su file, y me decía que esto hasta ahorita no está reglamentado, entonces hay poquitas lagunas en cada ley, en cada reglamento. ¿Preocupante o alarmante es en Salamanca el maltrato a salud sanitaria? En lo que es 2015 y 2016 nos ha tocado ver más maltrato. A veces la gente no quiere involucrarse por las represalias, pero igual ese mismo riesgo lo corremos nosotros. Esto lo dio a conocer la presidenta de la asociación ARCA, Laura Edith Martínez García, durante el inicio de la campaña de esterilización animal, quien habló de la importancia de este procedimiento para evitar la sobrepoblación de animales callejeros. Nosotros tenemos el esto desde el 2010 y era de que veíamos poquitos animales en la calle. En el 2015 nos tocó ver demasiados animales en la calle y a veces creemos que solamente los callejeros los que no tienen raza están en la calle, pero nos tocó rescatar desde chihuahuas, un galbo también nos tocó, entonces sí es alarmante, porque esos animales de raza no están en la calle, entonces yo creo que la irresponsabilidad son de los humanos. Los animales que están en la calle no se afectan porque hacen del baño, no hacen sus necesidades en la calle, esas necesidades en las veces, con el clima se convierte en en forma, con el aire respiramos, entonces sí es un poquito alarmante la situación de los animales en la calle, sin embargo hacemos nuestro mayor esfuerzo para controlar un poquito eso, pero nuestro principal objetivo como ARCA es invitar a la población de que ellos también se involucren, que pueden ser parte de la solución. Resaltó que la esterilización canina también ayuda a evitar riesgos sanitarios para la población, por lo que exhortó a los dueños de mascotas a informarse sobre este procedimiento. Para el salmantino, Reina Trujillo.